Estamos en el Museo de la Ciudad, César Blas Pérez Colman, y estamos inaugurando la muestra de afiches que se llama Arte para desnaturalizar la violencia. Es una muestra de 21 afiches que pertenece a FEIM, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, que tiene su sede en Capital Federal y que mantiene una fluida relación con nosotros desde la Subsecretaría de la Mujer Municipal y el Instituto Municipal de la Mujer. Así que, bueno, acordamos que esta muestra, que es una muestra itinerante, compuesta por 21 afiches que representan la violencia en las distintas formas que viven las mujeres, niñas y adolescentes. Y fueron hechas por artistas plásticas argentinas que fueron convocadas en su momento para tal efecto. ¿Por qué es importante que se recorra esta muestra, que se visibilicen estos afiches? Bueno, en principio, en términos generales, para, como se llama la muestra, desnaturalizar, para que todo el mundo pueda mirar y tomar conciencia de que la violencia no es solamente la violencia física, que también puede ser psicológica, económica, mediática, etcétera, etcétera.